La Cefi Noticia está ahora con un comparativo Vía sola, vía llena Vía sola, vía llena Curiosamente es la misma vía, estamos hablando de la carrera 11 a la altura de la calle 85 pero que ahora tiene dos sentidos diferentes Si se dan cuenta, ese es el sentido que viene del sur y va al norte y ese es el sentido que está del norte tradicional y va hacia el sur Recordemos que acaba de cambiar justamente este sentido para los vehículos y muchas personas pues ya se muestran descontentes ya que aseguran que este sentido va a vivir lleno estamos hablando de las 6 de la mañana con trancones y que el otro sentido pues técnicamente va a permanecer vacío Lo que ahora le piden a las autoridades es que puedan evaluar esta medida este cambio de la carrera 11 que se hizo en las últimas horas para poder, digamos, mejorar la movilidad Lo que dice la Secretaría justamente de Movilidad del Distrito es que con esto que se ha implementado pues se va a ayudar justamente a que las personas que vienen desde el sur de la capital de la república puedan llegar más rápido Este reversible empieza, les voy a mostrar desde la calle 82 allá hasta la carrera, hasta la calle 100 exactamente con la carrera 11 y también hay que decir que cambió la carrera 15 que está más hacia abajo ya que ahora tiene un carril exclusivo para los buses azules del SITP Cambios en la movilidad Soy Fabián Yáñez en la Selfie Noticias Más información en www.lafm.com.com Gracias por ver el video.